Una, dos... Buenas tardes, soy Beatriz Caballero, soy socio fundadora de Néximo. Me encuentro en este momento en las oficinas principales, recibiendo capacitación y también colaborando en nuevos proyectos para que van a desarrollar esta red. Yo comencé como asesor inmobiliaria en preventas, de ahí me fui a lo que es corretaje, y estuve trabajando en inmobiliaria, después estuve trabajando como independiente. Al encontrar Néximo y viendo las ventajas que me ofrecía, una de ellas es poder seguir siendo asesora independiente, teniendo y desarrollando mi propio trabajo, mi propio negocio, y pertenecer a una marca, la cual me dé el apoyo y el soporte que necesito para desarrollarme cada vez mejor. El crecimiento que tengo aquí ha sido prácticamente exponencial, las experiencias que he obtenido, que ahora voy a compartir, gracias al apoyo de las personas que me invitaron. Estos son los órdenes, mi nombre es Beatriz Caballero, mi teléfono es 55 91 87 97 08. Gracias.